Villanueva de la Vera es un típico pueblo de la provincia de Cáceres... ...en la Alta Extremadura... ...que se ha hecho famoso por las fiestas del Peropalo... ...antiquísima tradición que se remonta a la Edad Media. Sus orígenes no están muy claros... ...pero parece ser que se trata de una parodia de un juicio de la Inquisición... ...en el que se juzga y condena a muerte a un malhechor... ...o tal vez un judío... ...representado por un muñeco de trapo... ...que es paseado por el pueblo... ...clavado en un palo o aguja... ...y por eso se llama Peropalo. ...en la mañana del martes de carnaval... ...y después de haber paseado al Peropalo por las calles del pueblo... ...se inicia el cortejo oficial presidido por el capitán... ...que porta la bandera... ...y por la capitana... ...que lleva en la mano una gruesa vara... ...de cuyo extremo cuelga un chorizo... ...detrás marchan los tamborileros... ...los escopeteros y los calabaceros. Luego se celebra el ofertorio... ...presidido por el alcalde... ...los forasteros... ...son invitados a depositar su ofrenda en una cesta... ...acción que suele ser recompensada... ...a golpes de calabaza. Después del ofertorio... ...se procede a la jura de la bandera... ...que es airosamente ondeada en el centro de la plaza. Algunos mozos y mozas... ...intentan apoderarse del abanderado cuando tropieza... ...pero él se defiende como puede. Finalmente se cumple la sentencia contra el rey... ...es el momento del manteo... ...del pobre pero palo... ...no quedan ni los restos. Las fiestas concluyen... ...con una alegre jota cacereña. ... ... ... ... ... ... ... Estoy pa' gritar, ¿cómo quieres que me vaya?